Hola, soy Clara Cordero y te doy la bienvenida al MOOC del INTE sobre gamificación. Durante 6 semanas disfrutarás de una experiencia única y memorable, a través de un proceso activo enfocado a un aprendizaje motivado y consciente, cuya misión final será salvar la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez la importancia que ha tenido el juego en tu vida? ¿Has reflexionado sobre los motivos que te han llevado a lograr determinadas metas? Durante este MOOC veremos que el juego no solo es la primera vía para conocer nuestro entorno y relacionarnos, sino que aplicando sus técnicas seremos capaces de crear nuevos internos sobre los que construir nuevos aprendizajes de una manera motivadora y significativa. Si quieres conocer cuál será tu rol en esta misión y tienes ganas de disfrutar aprendiendo, no dejes pasar la oportunidad y súbete a la nave. A lo largo del camino tendrás la oportunidad de explorar nuevos entornos, colaborar y desarrollar tu competencia digital de la manera más sencilla. Con la realización de este MOOC conocerás qué es la gamificación, para qué sirven, los componentes que la forman y cómo crear tu propio proyecto gamificado. Las competencias que se adquieren con la realización de este MOOC están enfocadas a desarrollar la creatividad y la motivación en el aprendizaje como punto de partida de la resolución de problemas, de la competencia de aprender a aprender y, en definitiva, de la capacidad de orientar el aprendizaje hacia el éxito. Todo ello en un entorno lúdico que propicie el conocimiento de aquellos elementos que actúan como resorte del aprendizaje y donde la gamificación se configura como un sistema que aúna los elementos clave para lograr un aprendizaje significativo. Igualmente, la intención de este MOOC es desarrollar un ambiente colaborativo donde la competencia digital es la clave en la consecución de los objetivos. Este MOOC se desarrolla en la plataforma MOOC.educalab.es y podréis seguirlo con el hashtag gamificaMOOC. Con la realización de este MOOC obtendrás la insignia que reconoce el éxito de tu misión.